Ingrid Coronado, la conductora estelar de «Venga la alegría», sorprendió a todos al dar la noticia de que renunciaba al programa matutino de TV Azteca. De acuerdo con AM40, de manera sorpresiva, Coronado tomó la decisión de no participar más en el matutino, se ha especulado que su renuncia presuntamente fue porque quería descansar. En el programa de «Ventaneando», Daniel Bisoño descartó que Ingrid se haya ido porque está cansada, aunque desconoce el motivo por el que abandonó «Venga la alegría», esta mañana llegué muy temprano a TV Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa «Venga la alegría», «Yo me fui de espaldas, todo el mundo los fuimos de espaldas porque ella, según me dicen no he podido hablar con ella», argumenta que está cansada, afirmó Patti Chapoy. Este mañana Ingrid Coronado renuncia con «Venga la alegría». Cabe mencionar que Ingrid Coronado ha trabajado más de una década para TV Azteca y muchos de esos años han sido de manera continua, más cuando se suscitó divorcio con Fernando del Solar, que piense que es lo que quiere hacer», dijo Chapoy. La reacción de sus compañeros Patricio Borghetti afirmó que la decisión de Ingrid de dejar el programa «Lotomo por sorpresa» y que gracias a él él se integra el matutino, a Pato Borghetti triste por la salida de Ingrid Coronado. ¡Suscríbete al canal!